bueno por la válvula n 249 que es esta desgraciadamente se rompió esta línea de vacío que va conectada a la admisión que es difícil, de hecho el contrato no iba conectada porque realmente no se veía se ha conectado aquí, pueden ver se mueve que es abajo de la admisión bueno esto lo que hace es generar un vacío cuando hay aceleración generar un vacío y obviamente cuando se cierra la admisión ese vacío aumenta y hace que abra la válvula de alivio entonces se cierra la admisión, aumenta el vacío del motor abre la válvula de alivio que a su vez libera la presión del turbo entonces ya con eso evitamos que el turbo se prenda más bien la traspas de tubo se prenda y surja el famoso ruido de tipo caballo bueno pues para alguien que no sepa donde esta conectada esa línea